Hola chicos de Segundo Medio, les habla su profesora Génesis, espero que estén todos muy bien, que se estén cuidando y bueno, estoy contenta de estar con ustedes en este nuevo formato y deseo que aprendan, que también ustedes tengan toda la disposición para entendernos y comunicarnos. Bueno chicos, comenzamos entonces con la primera clase de Lengua y Literatura, Segundo Medio y necesito obviamente que estén muy atentos, que escuchen y que también trabajen con su texto de estudio. Si no lo tienen, también está el formato PDF que se subió a la página del colegio y está ahí en el drive para que ustedes lo puedan descargar, ¿ok? Así es que no hay excusas. Ya, entonces como toda clase comienza con un objetivo, que es el que vamos a hacer o que vamos a aprender. La idea entonces de nuestra primera clase es que ustedes sean capaces de caracterizar un personaje y que entiendan entonces cómo se analiza un personaje, pero con una modalidad distinta a lo que ustedes estaban viendo hasta ahora. Ahora quiero que se concentren en lo que dicen, hacen, piensan los personajes y lo que otros dicen de él en una narración y también que sean capaces de determinar el conflicto en una narración, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a leer un microcuarto de una escritora española que se llama Ana María Matute y que está en la página 60 de su texto del estudiante. Para después analizar este microcuarto, vamos a revisar algunos elementos de la conformación de un personaje que están en la página 36 y finalmente vamos a determinar cómo se puede identificar el conflicto en una en una historia. Y también hay apoyo en la página 38 del estudiante, ¿ya? Continuamos. Vamos viendo. Acá, para comenzar, les traje un extracto de un video que encontré en internet que hace un análisis también, pero de una canción. Entonces, quiero que ustedes pongan atención en palabras, en conceptos, en términos que no sean habituales y que tengan relación con la música, ¿ya? Porque el microcuento que vamos a trabajar justamente nos habla de eso y se llama así, música, ¿ya? Entonces, este, como les decía, es un youtuber, español también, que analiza, nosotros vamos a ver un minuto solamente, del análisis de la canción de Rosalía. Vamos entonces a darle play al video. La canción que abre el disco, que también es capítulo 1, augurio, empieza así. Es decir, con unas palmas flamencas y con un piano eléctrico, que hace esto. Ahí ya, ya se han fusionado el flamenco y el trap. Ahí, en el segundo, cero. Ya empieza con ADN mixto. En el trap, lo normal es, como en el rap, hacer una base en bucle sobre la cual ya tú cuentas lo que vayas a contar. Y la base es esta. Y se mantiene intacta toda la canción. Pero además hay un bajo que me cosqué hace poco de que estaba ahí, porque ni mi portátil, ni mi móvil, ni mis auriculares lo reproducen de lo grave que lo han puesto. Y ya cuando lo escuché con esto, sí que lo oí. Y yo me pregunto, si se cae un árbol en mitad de un bosque y tus altavoces no lo reproducen, forma parte del acorde. Así que como el bajo lo que hace es... Solo que una o dos octavas más graves, pues entonces hay que reinterpretar los acordes y el resultado es este. Bueno, pues si fuera trap, esta base que se repite en bucle, iría acompañada seguramente de algún tipo de hi-hat chungo, tipo esto. Pero aquí los hi-hats del trap se convierten en palmas. Esta es una de las 400 propuestas interesantes que hace Rosalía. Y luego llega la melodía. La razón por la que tiene esta sonoridad que nos saca del trap y nos lleva a una zona más de flamenco es por las segundas menores en las que incide y la escala que elige. Las segundas menores se producen cuando dos notas están seguidas. La mayoría... Ya chicos, hasta ahí vamos a trabajar el video. Entonces continuamos con nuestra clase. ¿Ya? Y como les decía, vamos a leer el microcuento que se llama Música. Y fíjense que ahí aparecían unos conceptos en el video, ya que a mí me llamaron poderosamente la atención que no había escuchado. No sé, no sé, lo que es, por ejemplo, el hi-hat, una sonoridad, un bucle, una o dos octavas, y notas seguidas, y todas esas palabras que están ahí en la lista que les propongo, que les traigo. Y es porque nosotros no conocemos lo que hay detrás de la música, lo que implica una creación musical, ya. Por eso les traje, en el fondo, este análisis de este video. Y porque nosotros también lo que vamos a hacer es justamente analizar. Chicos, no se olviden que analizar es descomponer las partes de un todo para luego comprender ese todo. En este caso, lo que nosotros vamos a analizar es un cuento. Un cuento, obviamente, que también tiene elementos que son fáciles de descomponer, como, por ejemplo, el narrador, los personajes, el ambiente, ya el espacio físico, psicológico, las acciones, etc. Bueno, entonces, acá está el microcuento de Ana María Matute, como les decía, esta escritora española. Y necesito que vayan a la página 60 de su texto, que es ahí donde vamos a trabajar. El microcuento, entonces, se llama Música y dice más o menos así. Las dos hijas del gran compositor, cuatro y seis años, estaban acostumbradas al silencio. En la casa, no debía oírse ningún ruido, porque papá trabajaba. Andaban de puntillas, en zapatillas, y solo a ráfagas el silencio se rompía con las notas de piano de papá. Y otra vez, silencio. Un día, la puerta del estudio quedó mal cerrada, y la más pequeña de las niñas se acercó sigilosamente a la rendija. Pudo ver cómo papá, a ratos, se inclinaba sobre un papel y anotaba algo. La niña pequeña corrió, entonces, en busca de su hermana mayor. Y gritó, gritó por primera vez, en tanto silencio. La música de papá, no te la creas, se la inventa. Y ese es nuestro microcuento. Ahora, ¿le encontraron ya el sentido? ¿Lo lograron comprender? ¿Quién descubre la niña? ¿Ya? Vamos viendo entonces. Vamos a descomponer, igual como hizo entonces ese... Ese es como un youtuber español. Y vamos entonces a retroceder en el texto a la página 36. ¿Ya? Que ahí está cómo nosotros podemos caracterizar un personaje. Y estos son algunos elementos que me permiten a mí caracterizarlo. Acá está con un ejemplo en el libro de lenguaje de otro cuento. Ya que después ustedes también lo pueden leer. Está en la página 15 que se llama El talento, de Chekhov. Bueno, nosotros entonces, en esta clase vamos a ver que también hay otros elementos que me permiten caracterizar a un personaje. No solamente lo físico y lo psicológico que es lo que nosotros acostumbrábamos antes a trabajar. ¿Ya? En primer lugar, el nombre del personaje. Es sumamente importante. Nosotros tenemos un nombre, ¿verdad? Y los escritores también se cranean y piensan qué nombre colocar a este personaje que va a tener una identidad. ¿Ya? En algunos casos, el nombre es súper importante porque incluso puede tener un carácter simbólico. Es decir, que puede tener otro significado. A ver, por ejemplo, se me ocurre en este momento el Quijote de la Mancha. Un personaje que todo el mundo conoce. ¿Ya? Que si bien tiene rasgos físicos y rasgos psicológicos, el nombre también es digno de análisis. Porque es Quijote de Quijada, ¿verdad? Que viene de ahí, de como la parte de su cara alargada y flaca. O sea, a ver, Iron Man es otro ejemplo porque no se llama así porque sí, ¿verdad? A Stan Lee se le ocurrió al autor porque es un personaje que también es muy rudo. Que es el hombre de acero, chicos. Tiene mucho poder, ¿cierto? Es un personaje que es serio, que le cuesta como decir un poco lo que siente. Entonces, él es un hombre de acero, Iron Man. Ahora, en segundo lugar, los rasgos físicos. En ocasiones existen, ¿verdad? Rasgos físicos que son súper marcados en algunos personajes y que son de ellos y de nadie más. A ver, se me ocurren en este momento los personajes mitológicos. Por ejemplo, un centauro, un... ¿cómo se llama esto? Los... los minotauros, ¿ya? Estos que tenían un ojo, los cíclopes. Es un cíclope que tiene ese rasgo físico y se destaca, ¿ya? Entonces, en algunos cuentos es relevante, en algunos personajes es relevante el aspecto físico y en otros no tanto, ¿ya? A ver, en los rasgos psicológicos. Me permito traer un personaje que fue furor el año pasado, que es el Joker. Y el rasgo psicológico, entonces, tiene que ver con la forma de ser, los estados anímicos. Y es súper relevante para conformar un personaje. El Joker es un personaje muy rico en aspectos psicológicos, ¿sí? Entonces, que da mucho material para después nosotros poder interpretar por qué él es así, por qué hace lo que hace, etc. Bueno, si no lo conocen, los invito a leer cómics que están muchas veces gratis en PDF, en muchas bibliotecas virtuales. Hay para descargar. Les recomiendo también La Broma Asesina. Muy buen relato del Joker, si quieren conocer un poquito más de ese personaje. Ahora, otro elemento, el cuarto, son los roles que cumplen los personajes, ¿ya? Un rol social, un rol en el trabajo, un rol familiar. Entonces, un personaje es la mamá de tal personaje, el padre de, es secretaria, es el asistente, ¿sí? El amigo, ¿ya? Entonces, el rol del personaje también es importante al momento de analizar un personaje y después caracterizarlo. Otro que a mí me gusta mucho también son los objetos que tienen los personajes. Hay personajes que están muy marcados porque es como que si fuesen uno, no sé, me imagino, por ejemplo, en este momento, Harry Potter, con su varita. Nosotros no nos imaginamos un Harry Potter sin varita. Es un objeto muy importante. Tienen también valoración. Por ejemplo, en la película The Avengers, Thor, ¿verdad? Tiene un elemento muy simbólico, que es su martillo. Tiene una parte súper relevante, una escena importante cuando se hace la hacha, ¿verdad? Que el hacha también es importante para estos personajes. La lupa, por ejemplo, de los detectives de Sherlock Holmes. Ya, son objetos que dan pie para que uno después lo analice y los caracterice. Ya, y cumplen una función. En último lugar, tenemos la conducta y el lenguaje de los personajes. Hay personajes que los puedo caracterizar solo por cómo hablan. Ya se me ocurre, por ejemplo, ahora Batman. Que Batman tiene una voz, ¿verdad? Bastante peculiar. Así varoní y ruda, ¿cierto? Tenemos otro personaje como el maestro Yoda, que es un mono verde, no sé si lo conocen, con orejas puntiagudas de la saga de Star Wars. Y el maestro Yoda habla, ¿verdad? Al revés. Entonces, todo el mundo que conoce al maestro Yoda sabe que el maestro Yoda dice, no sé, la fuerza a buscar tú debes. Ya, y habla al revés. Y, a ver, en cuanto a la conducta, se me ocurre el comportamiento de Gru, ya, de, también de estos personajes de los cómics, de Guardianes de la Galaxia, que nos entregaron tres películas. Y en las diferentes películas tienen distintas edades, Gru. Ya, en la primera de Guardianes de la Galaxia, él es adulto. Ya, es un adulto serio que, si bien lo conecto con el lenguaje que él dice una frase, yo soy Gru, todo el rato. No dice nada más, pero su conducta es lo que le va dando como, entonces, esta forma de ser al personaje, ya. Cuando era adulto, entonces, una conducta un poco más seria, de compromiso, más noble, ya. Luego, en una segunda entrega, tenemos a otro Gru, que es un Gru pequeñito, es un Gru niño, que anda con audífonos y baila y se comporta como un niño. Y, finalmente, en la última película de la saga de, no recuerdo si es Endgame o Infinity War, es un Gru adolescente. Y tiene una conducta, ¿verdad?, que es acorde a cualquier adolescente que juega videojuegos, que contesta mal. Bueno, sí, pero ¿cómo contesta mal si dice solamente una frase? Pero el tono que tiene el lenguaje de esa frase es, uno lo puede interpretar de inmediato como un adolescente que es contestatario, es porfiado. Entonces, finalmente, la conducta y el lenguaje también es otro elemento para ver los comportamientos, las acciones y el lenguaje de los personajes para irlo después diseñando, ¿ya? Y, bueno, entonces, esto, que les nombré recién, el nombre, los rasgos físicos, los rasgos psicológicos, los roles, los objetos y la conducta, son elementos que me permiten después caracterizar un personaje. Entonces, volvemos acá a la clase y ahora vamos a hacer la actividad, ya que está ahí también en la página 60 de su libro de lenguaje. La pregunta número uno justamente tiene relación con eso, con caracterizar a un personaje. Entonces, necesito que ustedes estén con un cuaderno, que estén con un lápiz, que estén tomando apuntes y que vayan resolviendo entonces la caracterización del papá del cuento que nosotros leímos recién, música, y después le vamos a dar un espacio también para la hija, ¿ya? Si bien acá aparecen dos chicas, dos niñitas, hay una solamente que tiene protagonismo y la otra no es nombrada en el relato nuevamente, ¿ya? Necesito, chicos, que cuando hagan esta actividad en el cuaderno ustedes coloquen ahí el título del microcuento, música, la página que estamos trabajando, la página 60, que respondan las preguntas que nosotros vamos a trabajar en esta clase y que también recuerden cuáles son los elementos para caracterizar a un personaje, ¿ya? Además, vamos a ver que para resolver la pregunta me tengo que fijar en lo que un personaje hace, dice, piensa y lo que otros dicen de él, ¿ya? Entonces, vamos bien, el primer personaje entonces, el primer análisis que vamos a hacer es del papá siguiendo la lógica de la página 36, ya, entonces, en primer lugar, el nombre del papá, aparece o no en el relato, no, ¿cierto? No hay nombre, no lo especifican en el texto y solamente lo llaman el gran compositor. Y ojo, está escrito en mayúscula, tienen que fijarse en esos detalles que nos entregan los relatos. Entonces, yo infiero que si está escrito en mayúscula es porque es importante. El punto número 2, de los rasgos físicos, acá no hay descripción física, por lo general, en los microcuantos no hay detalles a veces del ambiente o del espacio o del tiempo o de aspectos físicos del personaje porque importa más la acción, ¿ya? Los rasgos psicológicos, entonces, del personaje, que es el número 3, yo lo puedo ir deduciendo a partir de lo que hace este personaje, el papá, y lo que dice el narrador. Entonces, yo lo infiero, no está explícito en el texto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Necesita silencio para trabajar, ¿cierto? Se encierra en su estudio y exige que sus hijas se comporten de una manera adecuada para que él pueda trabajar. Por lo tanto, es un hombre exigente, ¿ya? Es un hombre dedicado al trabajo. Es un hombre poco empático también porque tiene dos chiquititas, ¿verdad? De 4 y 6 años. Entonces, lógico que los niños quieran jugar y es obvio que tienen que hacer bullicio. El número 4, el rol que cumple el personaje del papá. Acá, entonces, aparece en el rol de padre, desde la visión de sus pequeñitas. Y también tiene otro rol, que es su trabajo, que es de compositor musical. ¿Se fijan cómo uno, entonces, va analizando para después caracterizar al personaje? Ya. Número 5, objetos. ¿Qué objeto, entonces, se le va a asociar al personaje del papá? Ya, es obvio, el piano. Y otro elemento más, que es cuando me dicen ahí en el texto que él como que se acerca, ¿verdad? Al piano y toma nota. Eso, entonces, también infiero que es una partitura. Ya, el piano y la partitura, entonces, son objetos relevantes dentro del análisis de este personaje. Y número 6, la conducta y el lenguaje. Acá, el personaje no habla, por lo tanto, no tengo cómo saber cómo se ha expresado. Ya, así que no tengo esa información. Y no tiene más acciones o más conductas que la de componer. Pero, ¿verdad? También se puede inferir que esa conducta es un poco exagerada o tal vez una conducta... A ver, ¿cómo lo podemos determinar? Trabajólico, ¿verdad? Muy inserto en su trabajo. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿cómo son los personajes? Y, a partir de lo que hacen, dicen, piensan y otros dicen de él. ¿Ya? Entonces, dijimos, número 1, lo que hace, trabajar encerrado, componiendo y exige silencio. Número 2, lo que dice y no tengo información en el texto. Número 3, lo que piensa y tampoco tengo información en el texto. Número 4, lo que otros dicen de él. Y acá, su hija dice que su música se la inventa. ¿Ya? Eso es lo que se dice de él. Y del narrador, podemos decir que la información que le podemos sacar es que era un hombre que exigía silencio. ¿Cierto? O necesitaba silencio para trabajar. Ahora, vamos a hacer el otro ejercicio. Si bien la pregunta número 1 no me está pidiendo por la niña la descripción de este personaje o la caracterización, lo vamos a hacer de todas formas para que más o menos quede claro el esquema de lo que me tengo que fijar para caracterizar personajes. Lo que tengo que hacer siempre. ¿Ya? Entonces, número 1, lo que hace la niña. Entonces, es una niña que en un inicio estaba acostumbrada al silencio, ¿verdad? Pero después entra sigilosamente a la habitación, corre y grita. Entonces, ¿cómo es la niña? A ver, si ella entra sigilosamente a la habitación. ¿Cómo es? Piensa en la palabra. Mira, sí, es curiosa, ya es un tanto osada porque también va y lo hace. Y por primera vez ella corre y grita. Ya, y ojo, que eso no estaba permitido en su casa. Entonces, y también es un poco rebelde, la pequeñita. Ya, lo que dice. Dice, la música, papá se la inventa. Entonces, la niña no entiende lo que hace su papá, ¿ya? O le está encontrando lo bajo recién sentido, está conociendo algo más acerca de lo que es la música. Lo que piensa la niña, número 3, no hay información. Y número 4, lo que otros dicen de ella. El narrador solamente me dice que tiene 4 años, ¿ya? Entonces, para sintetizar, en la pregunta número 1, que es la caracterización de un personaje, de un relato, yo tengo dos formas de caracterizarlo, ¿ya? Dos vías. La primera, entonces, es fijarme en lo que hace, dice, piensa el personaje. Y también estos otros elementos que conforman la caracterización de un personaje. Que son el nombre, ¿verdad? El rol, los objetos que tiene, la conducta, rasgo físico, rasgo psicológico. ¿Ya? Vamos bien. Entonces, avanzamos y nos vamos a saltar a la pregunta que tiene relación con el conflicto. Y recordarle a ustedes, entonces, que un conflicto es un problema. Y no hay historia que no tenga conflicto. Ya toda historia narrativa tiene que tener un problema para que después se pueda resolver. O no, no sabemos. Pero, si no pasa nada en la historia, no tiene ningún sentido. ¿Ya? Entonces, hay distintos tipos de enfrentamiento. Puede ser, por ejemplo, puede ser el protagonista contra los papás de su enamorada. Puede ser el protagonista contra robots. Puede ser el protagonista contra... Aquí hay algunos ejemplos ahí en pantalla que les tengo en este momento. Contra la naturaleza. Que a veces puede ser, no sé, indómita o muy salvaje. ¿Ya? Pero en este caso es bastante complejo saber cuál era el problema. Por lo tanto, vamos a seguir una estrategia en tres pasos. ¿Ya? Vamos a seguir un esquema. En el paso número uno para saber cómo identificar el conflicto en mi historia, tengo que saber quién es el protagonista. ¿Ya? Acá el cuento se llamaba la música y me hablaba del papá. Pero yo siento que el rol protagónico es de la niña. Porque ella es la que realiza la acción y la que ella descubre, en el fondo, qué es lo que hace el papá. ¿Ya? Entonces, a ella yo la voy a dejar como protagonista. Por tanto, en el paso número uno, me hago la siguiente pregunta. ¿En qué personaje se basa la historia? ¿De quién se habla, verdad? Con mayor frecuencia. ¿Cuál es el protagonista? Y luego, me tengo que hacer otra pregunta. Es, ¿qué quiere este personaje? ¿Qué pretende? ¿Ya? ¿Qué... ¿Cuál es su objetivo? Y el de la niña, cuando se le dio la oportunidad, era saber qué hace el papá. ¿Ya? Ahora, el paso número dos. ¿Quién se opone a este protagonista? Comúnmente le llamamos antagonista. Siempre les digo a los alumnos que no confundan y no piensen que el protagonista es el bueno y el antagonista es el malo. Porque no siempre es así. Hay protagonistas que no tienen valores positivos. ¿Ya? Entonces, no tengo que considerar su conducta, si es moralmente aceptado o no. ¿Ya? Sino que el que se opone a los intereses del protagonista. Simple. Puede ser otro personaje o puede ser a lo mejor la sociedad. Algo más abstracto. ¿Ya? En este caso, entendemos que tenemos dos personajes y es el papá, ¿verdad? Que el papá que quería silencio para poder componer. ¿Bien? Eso quería el papá. Me pregunto siempre qué quieren los personajes. Y el paso número tres, cuando yo ya tengo claro quién es el protagonista, quién es el antagonista, qué quiere el protagonista, qué pretende el antagonista, veo por qué chocan, cuál es el punto, ¿verdad? Que hace que estos personajes se vean enfrentados, no necesariamente de forma literal. Entonces, ¿cuál es el problema en este cuento? ¿Ya? ¿Cuál será el problema? Es que la niña, ¿verdad? Siente curiosidad. Y la curiosidad, el problema, porque ahí a lo mejor antes de mirar, estuvo en el dilema de me asomo, no me asomo, ¿cierto? Por la rendeja que se abrió ahí de la puerta y era porque necesitaba, ¿verdad? Saber por qué su papá quería silencio para poder trabajar. Entonces, ahí está el problema, la curiosidad de la niña y saber por qué su papá necesitaba silencio para trabajar. Trabaja, ¿ya? Entonces, chicos, ahora vamos a proceder a la pregunta número 2 y quiero que se fijen en qué elementos narrativos permitieron construir la imagen del papá. Entonces, finalmente, ¿qué me permite construir un personaje y caracterizarlo? En este caso, en este micro cuento, ¿ya? Me permite hacerme una idea de cómo era el papá el título, la música. El título siempre tengo que ponerle atención. ¿Por qué se llamaba música? ¿Ya? La forma en que el narrador se refiere al padre. También tiene una intención y tiene un tono ahí. Y la perspectiva de las niñas acerca del papá. Y, finalmente, las acciones. Esos son los elementos que a mí me permiten construir esta imagen. En eso también yo me fijé. Y también hay otra pregunta que dice, ¿cómo interpretaron el nombre con el que el narrador se refiere al padre como gran compositor? Y, ojo, si ustedes están mirando su libro, van a ver que está en mayúsculas. ¿Sí? Entonces, como el trabajo del padre, su oficio debió ser, ¿verdad?, algo muy relevante. Era el gran compositor. Entonces, tiene que haber sido un tipo, ¿verdad?, como un músico, ¡guau!, de renombre. Tiene que haber sido un personaje muy importante dentro de la música. Y, finalmente, la pregunta número cuatro, y creo que también es una de las más importantes, porque me permitan después darle comprensión y sentido al texto. Es, ¿qué descubre la niña menor en relación con el trabajo del padre? Entonces, interpreta qué es lo que le llama la atención. Y, ojo, que ahí me dice, interpreta. Entonces, va más allá del texto, va más allá de la información explícita que yo tengo. Entonces, descubre, en primer lugar, que el papá anota en un cuaderno, ¿verdad?, que era la partitura, que cuando el papá compone música no la está haciendo sonar, ¿ya? Y que, por ello, cree que el papá se lo está inventando. Dice, se la inventa, se la inventa, inventa la música. Esto da cuenta que la chica no entiende que la música también posee un lenguaje, un lenguaje escrito, que era esto que yo les quería que se fijaran en el video del principio de la clase, ¿ya? Que la música no solo es la sonoridad, que no solamente es sonoro, sino que también tiene algo detrás. Y recién ahí, cuando yo comprendo esto, es que el título, ¿verdad?, del microcuento cobra sentido, ¿sí? Ahora vamos a dar el cierre a esta clase. Espero que les haya gustado, que haya sido dinámica para ustedes, que lo hayan entendido. Y la idea es también ir avanzando. Ya, chicos, los dejo invitados a que trabajen en su texto de la tregua o palomita blanca, cualquiera de los dos que ustedes estén leyendo o eligieron. Está la actividad en el drive, tienen plazo para entregarlo, lo tienen que mandar al correo. Si tienen dudas, háganlas llegar. Y también me quiero quedar con el sentido o el para qué hacemos esto en lenguaje, ¿ya? Ahora, nosotros caracterizamos personajes o analizamos personajes porque en la vida nosotros nos rodeamos de personas que son reales, no son ficticias como en los cuentos. Pero nosotros tenemos que aprender a elegir, tenemos que aprender a saber con quién yo me estoy rodeando. Entonces, de pronto, una materia que yo veo en lenguaje, que es el análisis de un cuento, y ese análisis conlleva caracterización de los personajes, es para que ustedes también vayan viendo cómo es la gente que los rodea y que pongan atención en eso, en las personas que van a estar en el futuro en sus vidas. Su polola, ¿verdad? Sus jefes, sus amigos. Fíjense en eso entonces. Lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan y lo que otros me dicen de esa persona. Para que después ustedes en la vida puedan tomar buenas decisiones. Y bueno, en el caso del conflicto, cómo identificar un conflicto, o cómo identificar quién es el protagonista o el antagonista, quiero que entiendan que la vida tiene problemas. Ahora mismo estamos enfrentando problemas. Y todos, todos los días nos hemos enfrentado a lo mejor algún conflicto. Puede ser económico, puede ser, ¿verdad?, emocional. Tantos problemas que tiene la vida. La literatura solamente recoge algunos, ¿ya? Bueno, chicos, que estén muy bien. Cuídense, los queremos mucho. Un abrazo virtual muy fraterno. Un abrazo enorme entonces. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos.